desde shanghai estamos en este stand que se llama neuralogics en donde no sé me cuesta trabajo creer lo que vi lo que tú estás viendo en donde bajas este software en tu teléfono en tu android o ios más o menos reciente no uno de hace cinco años pero uno reciente y lo que hace es que usa las cámaras frontal del teléfono te toma una foto un videíto te escanea y en pocos segundos te da información tan interesante como por ejemplo tu presión sanguínea o sea el 120 80 que todos debemos tener pero calcula a partir de la foto de tu cara segundo tu pulso no sé cómo pero adivina el pulso y te lo pone bueno de alguna forma y te lo pone tercero te da información de qué tanto nivel de estrés tienes y otras mediciones hay un poco más exóticas que la verdad es que hay que leerle porque son mediciones que no conocemos por allá en nuestro continente pero finalmente aquí toda la historia es que sólo con una simple foto o un escaneo de tu rostro hace todo esto aquí estamos en el país donde son los reyes del escaneo facial porque lo usan para todo hay todo tipo de aplicaciones donde escanean el rostro pero bueno aquí un poco más allá y los creadores mencionan que usan únicamente inteligencia artificial como le hacen por ejemplo para detectar tu presión sanguínea no lo sé no lo sé hemos visto y por ahí lo hemos publicado algunos teléfonos de alguna marca le pones el dedo en el sensor y ahora ya incluyen la presión sanguínea a través de un algoritmo muy complicado pero es un sensores hardware aquí no aquí en la simple cámara de tu celular la que hace todo esto lo cual por supuesto resulta muy interesante puedes bajar la aplicación si entras buscas por la logics por ahí vas a encontrarla la aplicación por ejemplo para las tiendas de ios nada más está en eeuu o sea una cuenta norteamericana una cuenta mexicana de otro país no la vas a encontrar ahí ya te dije cómo y la aplicación en android si aparece de hecho yo la bajé pero por alguna razón no hace nada así toma arranca y dice a ver viendo tu cara y se queda ahí me comentaba el si yo que está por lanzar la siguiente versión entonces es gratuita hay dos modelos de negocio bueno hay un modelo de negocio la versión gratuita la bajas y la usas y no te da todas las mediciones y la versión que todavía no saben si la van a cobrar o cómo le van a hacer te va a dar más mediciones está muy padre no es para que lo uses cada cinco minutos y veas cómo estás pero está muy padre que de repente te midas y sobre todo que compruebes que lo que está diciendo es cierto esto cómo es bueno pues ya sabes tienes en tu casa un bombonómetro puedes poner primero esta aplicación pones que te dé la presión y luego agarras que mide la presión acá o acá y ves si es cierto el pulso es muy fácil eso no tiene mayor ciencia y lo demás son mediciones un poco ya más exóticas que si el estrés y que si el índice de qué tan contento estás y cosas más subjetivas no y te calcula la edad tu cara qué edad representa porque como yo mi cara representa 25 años entonces me calculo 27 le atinó casi pero es la edad de tu cara no es un completo análisis de cuántos años tienes sino a raíz de la cara ahora aquí lo importante será ver qué más va a escanear no no sé imagínate que escanea tu mano y a partir de la mano descubra más información tuya no sé la verdad está muy interesante es de lo que más me ha llamado la atención es un programita es un software no es nada de hardware utilizando inteligencia artificial aquí desde la feria de shanghai de la tecnología es muy rápido dura unos cuantos segundos y bajala y ves si te funcionó o no comparte los comentarios de qué onda